¿Qué tal? ¿Cómo están? En la edición impresa del progreso de este jueves 4 de abril, continuamos analizando el mercado laboral en Lugo tras los buenos datos del paro. Cuatro emprendedores han abierto nuevos negocios en el barrio de Atinería, en los locales del vivero del Concello de Lugo, y diez migrantes latinoamericanos han conseguido el permiso de residencia y han encontrado trabajo en la hostelería gracias a un proyecto piloto de Cáritas. Contamos también que la revista de información científica National Geographic destaca la importancia del Templo de Mitra, que se puede visitar en el Museo Universitario de la Casa do Saber de la capital lucense. Seguimos con la polémica sobre la fábrica de Altri en Palas de Rey. La multinacional portuguesa asegura que no va a producir celulosa para papel, sino fibra textil. Además, la Diputación Provincial destaca que los catamaranes de la Riveira Sacra tuvieron 2.200 viajeros en Semana Santa, algunos de ellos llegados de Reino Unido, Países Bajos, Colombia o Argentina. En suceso nos hacemos eco del accidente sin heridos sufrido por un camión cargado con lodos en la variante de Vurela, que al esparcir parte de la carga sobre la calzada provocó que la carretera estuviese cortada al tráfico durante unas tres horas. Y en deportes contamos que el ala pivot croata Tomi Nakic, en una entrevista que nos ha concedido, asegura que el río Breogán puede ganar los cuatro partidos que le quedan en casa, lo que podría bastarle para seguir un año más en la CB. Ojalá que se cumpla ese vaticinio. Hasta mañana.